Un saludo amigos, nos encontramos una vez más acá en nuestro set de filmación de Radio Cadena Havana. Hoy tenemos un invitado muy especial, uno de nuestros más destacados especialistas de música, Conrado González Prior, más conocido por todos como Prior. Prior, bienvenido. Muchas gracias a Cecilia, bienvenido tú también aquí. Sí, acá estamos para conocer un poquito más acerca de tu trayectoria. ¿Cómo llegas a la emisora? ¿Cómo llegas a la radio? Bueno, yo llego aquí en el 2013 por mediación de la que fue jefa de programación, por Isabel Rojo. Yo me encontraba trabajando como metodólogo del Centro Nacional de Escuelas de Arte. Y ahí hacía otras funciones. Y bueno, me había acabado de graduar de la maestría de música, educación y sociedad. Y entonces decidí que la radio era un medio donde se podía explotar un poco lo que ya yo venía pensando hace un tiempo. Porque anteriormente yo había hecho radio, pero como animador, como cantante, algunas entrevistas. Lo que es muy versátil. O sea, para él la radio es como su casa porque entre cantar, conducir y bueno, ser especialista es como que se le da muy bien. Y bueno, yo llego aquí en el 2013 como especialista de música y realmente ha sido una experiencia importante, más que esta emisora, es la de la música cubana. Donde la música se potencia en todos sus grados, desde todos sus géneros, desde sus acreditaciones, desde su formato y desde el balance musical, desde las producciones musicales. Y eso para mí me fascina. ¿Cómo ha sido tu trabajo en estos años? Cuéntame de los retos. ¿Cómo ha sido trabajar en la emisora de música? El retos de encontrarse un servidor, digamos que deprimido, de trabajar con un servidor para que realmente los directores puedan tener mejor funcionamiento en sus programas. Eso ha sido un reto y todavía estamos trabajando en que el servidor de la radio de la Havana sea uno de los servidores que realmente tenga toda una acreditación degna de poder después mostrar la música cubana en todo su esplendor. Desde la música, el concierto, la sanzuera, la ópera, de hasta la música más popular que los oyentes escuchan actualmente. Es un reto, pero es difícil, pero estamos trabajando y lo vamos a lograr. Y que vengan muchos retos y muchos más desafíos como estos. Encantada de tenerte por acá, Prior. Muchas gracias. Hemos sido Prior y Cecilia Crespo, acá desde Cade. Gracias.